Entre finales de octubre y noviembre, llegan las primeras bandadas de grulla para pasar el invierno en la península ibérica. Proceden del centro y norte de Europa donde se reproducen en primavera y verano. Una vez aquí pasan el invierno alimentándose en campos de cultivo, rastrojos y dehesas de encinas durante el día. Y al atardecer vuelven a sus dormideros en lagunas, embalses y marismas cercanas, llegando a concentrarse en gran número en algunos humedales. Se alimenta de los granos de cereal que quedan en el suelo tras la cosecha. Bellotas, legumbres, tubérculos, lombrices e insectos. La grulla común ha encontrado siempre en la península un lugar idóneo donde pasar los inviernos. Pero la expansión de monocultivos y la intensificación agrícola del rural están dejando a la grulla con cada vez menos espacios donde alimentarse. En sus vuelos en grupo podemos ver la clásica formación en V. O volando en círculos aprovechando las corrientes térmicas para coger altura. O volando en círculos y la intensificación agrícola del rural están dejando a la grulla de suelo.